Y suena de manera el Big Sombra, número 2 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para Chepita Pikachu, Daniel Davis 8 de la segunda, lo que siempre Para Audio Puxes Puxarito Pendoza ¡Vence! ¡Bardín Merioli! ¡El rico guerrero! ¡Buena Garita! ¡Sai! 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 ¡Pokemón! ¡Gosado! 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 ¡Me gusta por el lado! ¡Gosado! ¡Gosado! Voy a escribir con sangre tu nombre Para que sepas mi amor que te quiero Y la muerte me dio para la tarde Toda la gana que yo tengo para amarte Para amarte Y así viviré Con tu nombre y mi amor Que se grite la barrera De mi corazón A Dios te diré Que merezco bendición Para estar junto a tu Para amarte Para amarte Para amarte Para noche Para guaya Milia Rocal La Boconera Vamos Chato Mario La Blada Y así viviré Con tu nombre de amor Descrito en la pared De mi corazón A Dios te diré Que merezco bendición Para estar junto a ti Para amarte Para amarte Amor Vamos Chorriano Peladito Producciones Amo Pelado Amo Pelado Amo Pelado Amo Pelado Feliz cumpleaño a Miguel De su mamá Charo Por su mamá Por su mamá Es la vida que me llevo la vida Pues ya cantando No es la tanto Amo Pelado De la forma de arrancarte de mi vida Si el destino Me ha marcado para siempre y sin sufrirlo Al final cabo a que no importa Que me llevo la vida 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 Te recordé porque me llevo la vida que me llevo la vida Amo Pelado Amo Pelado Y no me llevo la vida que me llevo la vida Isabel Baiba La exitita Isabel No sufriste a parte La exitita Mariana Y de gran amigo Brian El San Zapota Margarita y Javier Hoy goza la vida Mientras yo me muero de mi esposa Tú tienes más pasión de mí Tienes que ser mi alma Si tú nunca, tú nunca pensiste Eres un amor en el corazón Si piensas que llorarte por ti es lo cierto No lo niego porque aún te lo creo Me traeré de olvidarme de tu amor y tu cariño Quiero ganar el sangre, adelante Quiero ganar el sangre, adelante Si piensas que llorarte por ti es lo cierto No lo tengo porque aún te lo creo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Quiero ganar el sangre, adelante Quiero ganar el sangre, adelante Quiero ganar el sangre, adelante El estilo maravilloso y la calidad indiscutible